bueno amigos bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy nos encontramos aquí llegando a casa de Zulmi con permiso hola Zulmi lavando, está lavando traste y hoy no lavaste ropa? ah ya teniste la ropa, puchica bastante oficio Zulmi que más hace Zulmi usted? lava traste, le gusta lavar traste y barra no cocina? también lama, ropa pero gasta mucho jabón ay dios ah porque las deja bien olorables bien 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 o le gusta que saque bastante espuma ajá por eso se le echa bastante pero mira como está ahí, mojadita tanto está lavando traste papá está chula Zulmi el día de hoy te traemos algo, ¿podemos pasar? vamos pues pasamos bueno hoy no vino a recibir Zulmi hasta acá afuera ella siempre viene, yo la otra vez no recordaba que ella era Zulmi y salió y yo iba para adentro y no sabía que ella era Zulmi ah bueno se sacan el agua me llega Zulmi me llega Zulmi me llega Zulmi que bien relajada si bien bien cómoda ella es así siempre así anda bien relajada bien relajada no tiene alguna mesita para nos preste esto viene de parte de la familia de Cuernavaca de Cuernavaca de Cuernavaca de Cuernavaca de Cuernavaca entonces acá está Zulmi así de esta pasas ella lo saque y lo mira eso es para ti Zulmi para ti puedes extenderlo así saquelo así y ve y ve ya va a tener para lavar para lavar en tu suéter para el frío no para ella mira le da risa te gusta ¿tienes ahí? ¿se fue tu mamá? se fue tu mamá ahí está guardado mamá ah bueno mira palabras que sí palabras que no mira esta te gusta esta está feliz Zulmi ya vean clic 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 me la voy mostrando yo mira si te quedan y ella lava solo su ropa o? no mi mamá se lo lava pero le dan alguno para que ella se distraiga mira Zul mira Zul te gusta aquí hay más mira ella aprecia bien la ropa a ella le gusta revisarla bien no sé pero así es mi hermana esta es mi hermana de que ella poco oye y no habla pero ella cuando va al mercado o algo ella compra una blusa y ella le da le encuentra hasta el último mal detalle que tenga la ropa tiene paciencia tiene paciencia y a todo le da la solución mira esta una falda o sea te gustan las faldas así igualito le hace mi hermana igualito le hace mi hermana esa se le queda va mira con esta blusa acá mira es que me gusta la manera que tira la ropa tiene estilo o esta mira mira la ropa y voltea a ver para allá calidad calidad ahí estamos jajaja 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 ¿cúribe? jajajaja ¿cúribe? ¿Cuáles son los colores que más le gustan a Zulmi? Mi mamá de todo color le pone ¿Algún color que le gusta ponerse a ella repetido? Pues por lo que yo veo que Todo Mira este ¿Te gusta? Te echale el quito Mostralo ahí No, que lo está viendo Lo revisa Ay, se le cayó Nunca había visto a alguien apreciar tanto la ropa como Zulmi Se la va a ir a poner Ya se fue a poner la blusa a Zulmi O sea que le llamó la atención el color ¿Te gusta? Sé que lo demás ¿Qué hay más? ¿Y mamá? También lo dice ¿Y mamá? Es su mamá Es su mamá Está en la casa Está con Dios No ¿De ella? ¿De ella? Como que le gusta el amarillo Ya descubrimos Le gusta el amarillo ¿Y ella a la escuela o así nunca fue? No Como es así Mi mujer no la mete Aquí puede Aquí puede A veces no tiene utilidad No Y también hay como los patojos que son alentados También le pegan o algo Yo tengo a mi amigo Que tiene la misma enfermedad que Zulmi Y la Daniela lo conoció Y fueron a cocinar una vez allá de él Y dice que mi hijo es su hijo Y que la Daniela es su mujer Así me decía Y después me va a dar un beso en la cabeza Adiós mi amor Me dice Y en frente de Raúl Le decía que el nene era su hijo No es tuyo Mi hijo me decía Vaya le decía yo ¿Qué hay más Zulmi? Es que ella quiere apreciar su color amarillo Vamos a ver con esa que tal Y nunca le ha llamado la atención Ella jalaba un cuaderno O ponerse a rayarlo Bien Ella dice que quiere ir Y sería bueno comprarle No sé Crayones o algo así Que se mantenga aquí Como ella mira Que mi sobrina se va a ir para la escuela Ella dice que ella quiere ir Y empieza a decir Ah Uy Empieza a decir Ella quiere leer Chica Si es que para eso Si serían unos maestros Así que Solo con Que tengan paciencia Paciencia de por si Tienen que tener Pero La Zulmi Tiene un poquito más avanzada La enfermedad Porque No No se le entiende mucho El muchacho Que yo le platico Tiene la misma enfermedad Y todo Pero si puede decir Se puede hablar un poco Puede hablar un poco Ajá Puede hablar un poco Un poquito más claro Ajá En cambio Ella escucha y todo Y entiende las cosas Pero ella no puede hablar No puede decir Y ustedes no han hecho así Como que Que ella repita las cosas Bien Le vamos a enseñar Pero eso puede hablar Se le entienden algunas cosas Entonces Ajá Ajá Tal vez sería De llevar algún centro De rehabilitación Como para ver Si puede hablar un poquito mejor Sí Porque ellos son muy inteligentes Sí Ellos son muy inteligentes Y a tu hermana Hermana sí Sexto grado Ah sí La entraron La estudiaron La entraron La metieron En las cosas Sí Ella sí estudió Ya puede hacer su firma Y ella de qué padece Ella poco escucha Y Es sordomo Ajá Es sordomo Pero ella sí Tuvo su familia Y se casó De veras Sí Fue chica Y dijo Me voy a colocar Sí Pero como ella miraba Que le quedaba muy corto Ah Pero Pero Me llamó para que Me compusiera el vestido No Que se le vaya a quedar El vestido Con una tulicra O Le queda bonito A usted le dice ¿Por qué no la viste así? A usted le dice tía A ella No ¿Cómo es que le dice? Yo ahí que decía tía Ah lo que pasa es que como yo me llamo Amabilia Y ella no me puede decir así No que ella me dice tía Ah ¿Vía? Sabe como se llama Porque para que la llame Por Por su nombre Bueno entonces Ahí Zulmi Este Gracias De la familia de Cuernavaca Morelos México Gracias De la familia De la familia Morelos México Gracias De la familia De Cuernavaca De Cuernavaca No puede Bueno Ahí muchas gracias Por la ropita Que mandaron También escogimos Algo a Zulmi Y se dieron cuenta Que mejor agradecimiento No pudo haber Ella se emocionó Bastante Con su ropita Y hasta se la fue a colocar Sí Se fue a poner Muchísimas gracias Y muchas bendiciones A la familia también Y acá Zulmi está feliz Con su ropa Así es Hasta la próxima Adiós